A callar. A callar he dicho. No hay nadie aquí. Debía contestarme mi hijo, pero mi hijo es ya un abrazado de flores secas. Mi hijo es ya una voz oscura detrás de los montes. Calla. No quiero llantos en nuestra casa. Vuestras lágrimas son lágrimas de los ojos nada más. Y las mías vendrán cuando yo esté sola. De las plantas de los pies. De mis raíces. Y serán más ardientes que la sangre. Aquí quiero estar. Y tranquila. Ya todos están muertos. A medianoche dormiré. Sin que me aterren las escopetas. O el cuchillo. Otras madres se asomarán a las ventanas. Azotadas por la lluvia. Para ver el rostro de sus hijos. Yo no. Yo haré con mi sueño una fría paloma de marfil. Que lleve camellas de escarcha. Sobre el campo santo. Pero no. Campo santo no. Campo santo no. Lecho de tierra. Cama que los cobija. Y que los mece por el cielo. Nana. Nanita. Nana. Nana. Hemos de pasar días terribles. No quiero ver a nadie. La tierra y yo. Mi llanto y yo. Y estas cuatro paredes. He de estar serena. Porque vendrán las vecinas. Y no quiero que me vean tan pobre. Tan pobre. Una mujer. Que no tiene un hijo siquiera. Para poderse llevar a los labios. La ven. Está allí. Y está llorando. Y yo quieta. Sin arrancarle los ojos. No me entiendo. Será que yo no quería a mi hijo. ¿Dónde está su honra? Ella no tiene la culpa. Ni yo. ¿Quién la tiene pues? Floja. Delicada. Mujer de mal dormir. Es quien tira una corona de azahar. Para buscar un pedazo de cama. Calentado por otra mujer. Llora. Llora. Pero en la puerta. Bendito sea. Bendito sea la lluvia. Bendito sea la lluvia porque moja la cara de los muertos. Bendito sea Dios que nos tiende juntos para descansar. Leonguer. Ay. Girasol de tu madre. Espejo. Espejo de la tierra. Que te ponga en el pecho cruz de amargas adelfas. sábana que te cubra de reluciente seda y el agua forme un llanto entre tus manos quietas ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo!